He vuelto a esperarte Será el mismo que se aburre El que se sorprende Cuando te descubre Con las manos llenas de temor Y ardiendo vuelvo a ti Corriendo Cuando regrese el viento Y traiga la fragancia Cuando mire todo y se parezca Nada, nada como antes Nada cambia, nada Nada cambia, nada Y ahora que estás aquí Lamento decirte Que cuando te fuiste Las cosas cambiaron Bendí tu recuerdo Y compré otro deseo Lamento contarte Que cuando escapaste Me he tomado la molestia De saber cuánto te cuesta Alquilarte mi amor Ponerle precio a tu deseo A tu sudor He vuelto a ser el mismo que se aburre El que se sorprende Cuando te descubre Con las manos llenas de temor Y con las manos llenas de temor Y ardiendo vuelvo a ti Corriendo Cuando regrese el viento Y traiga la fragancia Cuando mire todo y se parezca Nada, nada como antes Nada cambia, nada Nada cambia, nada Y ahora que estás aquí Lamento decirte Que cuando te fuiste Las cosas cambiaron Bendí tu recuerdo Y compré otro deseo Lamento contarte Que cuando escapaste Me he tomado la molestia De saber cuánto te cuesta Alquilarte mi amor Ponerle precio a tu deseo Lamento decirte Que cuando te fuiste Las cosas cambiaron Bendí tu recuerdo Y compré otro deseo Lamento contarte Que cuando escapaste Me he tomado la molestia De saber cuánto te cuesta Alquilarte mi amor Ponerle precio a tu deseo A tu sudor La 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 Gracias por ver el video.